Más información www.mesmerism.info 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 Lo pasamos en una cueva de arriba y en el flora, lo pasamos en un café de quince kilos. Mirá, nos ponía mucho miedo. Había mucho pan. ¿Y cuáles fueron así en la comunidad después cuando hicieron el recorrido, las afectaciones que identificaron? No, no. Eso fue no visto. Eso fue catástrofe. Nosotros no esperábamos ver el hogar así, el barrio, así en esa característica que estaba. Fue un cambio muy brujo. Demasiado. La defensa civil sí vino aquí unas cuantas veces, vino aquí la defensa civil, pero que las personas que viven aquí casi nunca ya quieren evacuarse con la defensa civil. Casi todo el mundo se evacúa, yo mismo. Yo buscan cuevas y buscan casas y todo el mundo se evacúa. ¿Y cuál fue igual la asistencia que recibieron después las personas? No, no. Después de eso vinieron los compañeros de la defensa civil aquí al área, vieron que principalmente a veces había pérdida de vida humana, que no tuvieron ninguna. Todo estuvo bien organizado, los niños estuvieron protegidos. Entonces empezaron a llegar, algunos productos se vendieron, otros se les regalaron. ¿Qué productos se regalaron y cuáles se vendieron? Se regaló las salchichas en el tiempo evacuado, salchichas, curacán para refrescos, arroz y huevo. Arroz crudo. Sí, crudo, crudo para elaborar en el centro de evacuación. En el centro de evacuación. Exacto. ¿Y en las cuevas igual pudieron cocinar? No, a las cuevas no les pudieron llegar. ¿No les pudieron llegar ningún alimento? En la escuela de evacuación. En la escuela de evacuación tenemos 46 personas. ¿Por qué perdieron la casa completa? Algunas perdieron su casa y otras no la perdieron. Lo que pasa es que ellos dicen que no sepan de ahí hasta que no la hagan en su casa. Pero eso no se les va a hacer en el momento. La orientación es hacer una enramadita que tú te metas ahí hasta que te lleguen los recursos porque a todos nos podemos llegar a la vez. Al que derrumbó la casa le vamos a hacer una facilidad temporal. Es decir, con la teja negra se le hace una facilidad temporal. Al que le llevó un techo parcial, si derrumbó cuatro tejas, le vamos a dar cuatro tejas y ya la pongo. Si le llegó el techo completo, se le da el techo completo. Así se va a ir haciendo para los demás. La alimentación, aquí malísima, malísima. Bueno, aquí no lo han traído conmigo ni si va, ya nada más. Agua hoy porque no se come. Yo espero hoy una rastra con siete libras de arroz por persona y cuatro libras de frijoles por persona, regalado. ¿Y estos días cómo han estado comiendo? La gente en su vivienda cocinando los alimentos para poder... Arroz y frijoles, creo que en este momento hay. ¿Y de carne y eso para los niños? No, 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 eso no ha llegado nada de sí.